Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, ¿qué ocurre en tu relación? ¿Hay alguien que está escapando de la relación? ¿Hay bloqueos, dolor? ¿También podría estar pasando un mal momento? ¿Podría querer acercarse a ti con este nueve de pentáculos que eres tú? Virgo, sepamos cuál es su sueño. Ya os he dicho que podemos entrar en los sueños de las personas y hacer que piensen en nosotros. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué quiere decirte, si va a haber respuestas y algunos mensajes. Virgo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Cuesta muy poco tener todo lo que hay. Los rituales, y ahora que viene adviento, la navidad, velas que voy a encender, competiciones. Entonces, si sois de nivel ascendente, escribidme en privado. Estoy a punto de comprar una serie de portabelas donde dejaré unas velas de té para los que me hagáis una petición. Yo hablaré con un ángel en cuestión y lo tendréis. Virgo, yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, ¿qué siente esta persona? Hay un amor oculto. Si le gustas muchísimo, Virgo, alguna de tus personas es del pasado, la carta del perdón. Virgo, ¿qué quiere una nueva oportunidad? El seis de espadas. No todos estáis en la misma situación, quiero decir, que os haya hecho algo. Algunos tenéis una pareja y estáis bien. Aunque habéis sufrido en el amor. ¿Y quién no? Puede que estéis separados, divorciados y queráis conectar con alguien más y tener una vida en común. Para otros sí será necesario perdonar. ¿Cómo escribiré lo que quiero decirte? A fuego, Virgo, Aries, Leo y Sagitario, para que sepas cuánto tiempo he estado pensando en ti. No es cómo, sino yo he escrito. Tu nombre y tus apellidos en los árboles ya hay muchos, bastos y troncos. Con el paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. No dudé en ese momento en el que te conocí, que me gustaste muchísimo. Los que estéis en separación, Virgo, va a regresar. O tú conocerás a alguien inmenso en tu vida con este seis de copas, este seis de espadas, porque si algo estamos buscando todo el tiempo es la esperanza. Virgo, vamos a colocar acuario, va a ir todo mucho mejor con esta carta. El as de bastos, tenemos a escorpio en el seis de copas. Todos los signos de fuego y de agua. ¿Qué más siente? Guías. Para vosotros, Virgo, ¿cómo os ve esta persona? ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Ocho de bastos, seguida, adelante. Sagitario, ¿qué siente una alta sacerdotisa? Confía en ella. La alta sacerdotisa tiene estas respuestas, voy a dejarlas, porque sé que hay situaciones para diferentes personas. Hay alguien que aquí o se divorciará o ya lo está. No sabía si quedarse contigo o sin ti. Faltó a las promesas con Capricornio. Con una reina de bastos, toma valor de una vez, amor. Aries, una hechicera. Y tenemos a otra. La luna cáncer, ¿qué esconde que se va a aproximar a ti? Con Sagitario. ¿Qué más, Virgo? Guías. ¿Cómo te ve? San Rafael, San Miguel. ¿Qué estará a punto de suceder? Ya nos han contestado, amigos. Dos arcángeles juntos. Guías. ¿Qué hace mirarte todo el tiempo y salir de una zona de confort donde se había acostumbrado? Cuando tengamos esta carta, el dos de pentáculos significa también que jugamos con el destino y es lo mismo que hacer magia, por supuesto que no. Ha habido borrascas, amigos, tu persona lo ha pasado mal o lo hace mientras que esté en esta situación, debe seguir la estrella, porque yo en esta carta sí veo una estrella y otros planetas, otro sistema solar. Virgo. 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 contigo y llorar abrazado o abrazada junto a ti el cuatro de espadas libra no es momento amigos de perder esta fuerza número ocho leo sino de manifestar estas cartas con la carta de la estrella san rafael san miguel que siente esta persona amigos si te quiere que está haciendo en este momento virgo que sucederá entre vosotros dos san miguel metatron uriel que no quiere dejar pasar en su vida guías que no quiere dejar pasar cada vez que hago una pregunta hay una respuesta el mago virgo géminis que no quiero perder una familia una casa tengo a lloranza por los míos los tuyos formemos un hogar más grande tú eres el mago jamás virgo escúchame bien le des el poder de este mago a nadie manifiesta tú además tienes la justicia muchos arcanos mayores libra si han ahogado tu corazón y te han hecho llorar lo siento si he sido yo también pero podemos tener una vida mejor virgo qué más vamos a sacar tres cartas más san rafael qué ocurrirá entre vosotros y qué quiere decirnos unas de copas virgo dolor qué más siente amigos voy a dejarlas porque estás tú aquí guías qué necesita ya sabemos lo que necesita lo que quiere cómo se siente cómo te ve virgo si ha habido una fractura vais a hablar las lágrimas no solamente son de un bando sino de los dos y pueden ser por situaciones pasadas de vuestra vida que hayáis estado algo reticentes al amor la reina de espadas libra nuevos tiempos las mariposas espero virgo que las veas porque entonces van a asegurarte perfectamente que este ciclo entra en tu vida os conté hace meses que vi en mi propia en el marco de mi puerta una mariposa nocturna y si es verdad que los tiempos estaban cambiando tenéis a escorpio el cinco de copas no os quedéis aquí llorando o a la defensiva virgo no en esta lectura y en lo que os espera hay alguien que quiere he preguntado un cuatro de bastos alegría, armonía, felicidad amigos no había visto esto si tú te preguntas si llora aquí lo tienes ¿te sientes mejor sabiéndolo? porque yo alguien que quiero no deseo nunca verle llorar esté conmigo o no caballero de pentáculos virgo y leo ¿qué quiere amigos? tú también una casa ¿puede ser en un campo? ¿unas de copas para vosotros? siendo una hermosísima reina de copas la vidente cáncer y si sois compasivos dulces San Miguel llegando a acuerdos número 14 la templanza vos serena bonita le gusta como esta emperatriz Libra Tauro Venus número 3 y qué deseo manifestar desde mi corazón amor número 6 Géminis los enamorados se ha enamorado de una emperatriz tú también Virgo puedes ser un hombre una mujer y necesito que veáis esto que siempre hay esperanza tengas 25 46 52 86 lo que sea Virgo continuad continuad orad a San Rafael a San Miguel y sed la emperatriz y la emperatriz es así con altos estándares no está en un pedestal empujando a otros ella ha creado el mundo ¿cómo lo puede tratar de otra forma? amamos lo que hacemos Virgo amigos maravillosa quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados quién es esta persona que deseáis activar la campanita suscribiros poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea para vosotros besos gracias y feliz noviembre nos acercamos a diciembre amigos y navidad y va a haber mucho que compartir también para solteros gracias